Estamos junto a Verónica Ferraresi, directora de educación del gobierno de Junín, y David Forconi, coordinador del área de deportes, dos de las áreas municipales que junto a otras y junto también a instituciones de la comunidad están preparando un gran festejo para el próximo 25 de mayo, festejo que van a comenzar el 25 por la mañana con un gran desfile. Sí, en realidad estamos pensando todo el 25 de mayo como una gran fiesta para Junín, desde el inicio de Izar la bandera en la plaza, el Tedeum, y después, posterior a eso, el desfile, el desfile que se va a hacer sobre calle Roques Espeña, como estamos acostumbrados, donde están, invitamos a todas las instituciones educativas, invitamos también a las distintas agrupaciones, agrupaciones folclóricas, a las sociedades de fomento, a las colectividades, para que puedan participar de este desfile. La manera de poder hacerlo es acercarse al Palacio Acá Municipal, a la Dirección de Educación, donde se pueden inscribir, o llamar al teléfono de la municipalidad, al interno 1540, que es el interno de educación, y si no también, bueno, damos el celular de educación, que es 2364 26 18 25. Cada una de las instituciones deportivas y culturales y afines de acá de Junín pueden participar. Ya dimos los medios para hacer la inscripción. Es una fecha muy importante para el país y creemos que hay que hacer un gran festejo durante todo el día. Así que están todos invitados para este gran día. Bien, decías Verónica, izamiento de bandera en la plaza principal de la ciudad, luego el tedeo, luego el desfile que va a comenzar a partir de qué hora. Sí, el desfile da comienzo 10 y 30, por lo tanto siempre hacemos la concentración a las 10 horas, pero horario vamos a tratar de cumplir con esta puntualidad de las 10 y 30 horas de comenzar el desfile. Por la tarde iba a consultarte, tenemos también que anunciar un gran festejo con la comunidad, con muchas propuestas. ¿Esto va a ser sobre calle Roques Espeña? Sí, son tres cuadras que están colmadas de eventos, desde grupos de ballet de folclore, que van a estar bailando, participando, ya están convocados estos grupos. También va a haber en otra cuadra toda la parte adelante del Muma, de la participación de la banda Juan P. Oviedo. Vamos a estar con el área de deporte y con el área de educación, conjuntos a jugar y toda la parte de deporte. Y en esa cuadra también se van a concentrar algunas cooperadoras de las escuelas de Junín o de los jardines de Junín, para que, bueno, hagan ahí la famosa Feria del Plato, que en las escuelas están tan acostumbrados a hacer. Y en otra de las cuadras van a estar el grupo de emprendedores. Por lo tanto, queremos que sea una gran, gran fiesta del 25 de mayo. Esto va a dar comienzo a las 3 y media de la tarde, es decir, 15 y 30 horas hasta las 17 y 30 horas. Bien, bueno, invitamos a la comunidad también a ser parte de estos festejos, celebrar este Día Patriar. Sí, sí, efectivamente. También sumamosle a lo que decía Vero, que va a estar el Ejército acompañándonos con un gran chocolate, también para el día 25 por la tarde. Así que invitamos a toda la comunidad que se quiera acercar acá al centro, primero a la municipalidad y después a la calle Roque San Peña, que es desfile y los eventos de la tarde.